¡Suscríbete al canal! Y por eso me decido a subirla para que la gente sepa si sirve tanto para hombre, para mujer, ya digo, verla más de cerca, las gafas que lleva, ya os digo, cómo se obtiene todo de esta indumentaria. Ya que es una indumentaria muy simple, ¿vale? Pero visualmente llama mucho la atención porque es completamente rosa y pues ya digo, pues llama bastante la atención. Esto que voy a decir a continuación es una cosa que no lo sabe absolutamente nadie, solo yo, ni siquiera lo sabe Chispy, que ya digo, era como que para ella. He intentado buscar una ropa, ¿vale? Estuve intentando buscar una ropa que se pueda poner tanto en hombre como en mujer, ¿vale? Para que así todos los miembros de la crew Chispy, ¿vale? Chispy, la oficial, tengan la misma ropa, sean hombre o mujer, ya digo, vistan totalmente igual. Y pues di con esta indumentaria que es bastante simple, muy rápida de hacer y vistosamente la verdad que está bastante bien. Por ejemplo, para el personaje de mujer, para el hombre no se podría, pero para el personaje de mujer se pueden obtener unos joggers rosas de camuflaje que quedaría muy bien, ¿vale? Con los zapatos así, pues ya digo, con los tobillos invisibles, pero eso en el hombre no se puede porque está parcheado. Así que ya digo, si tú tienes un personaje mujer y tal, puedes en vez de tener los joggers rosas, tener los joggers rosas de camuflaje. Que lógicamente la indumentaria va a quedar mucho mejor con unos joggers rosas de camuflaje. Pero como he intentado hacerla tal cual, veis por pantalla, tanto para hombre y mujer, la voy a enseñar a hacer de esta forma. Así que ahora ya sí, ¿vale? Vamos con el vídeo, ¿vale? De cómo se hace esta indumentaria. Bueno, de fondo estaré viendo cómo lo hago para un personaje de mujer, pero sirve tanto mujer y hombre, ¿vale? Lo principal y fundamental sería estar en una sesión pública o privada, darle start online, actividades creadas por Rockstar, misiones de modo adversario y buscar zona de salto. Una vez que ya hemos encontrado zona de salto, tendremos que poner cuatro equipos si somos el anfitrión. O si no somos el anfitrión, tenemos que buscar una partida que haya puesto cuatro equipos. Así que ya una vez estemos en esta partida, la iniciaríamos y si no aparecemos en el equipo rosa, yo en mi caso, pues tuve la suerte de aparecer en el equipo rosa. Pero si no estamos en el equipo rosa, cogemos, ¿vale? Seleccionamos el equipo y le daríamos entrar al equipo. En el caso de que tengamos personaje mujer, como veis el de fondo, también podemos ir a salto al alba. Sería totalmente igual, ¿vale? Sería en vez de coger los joggers rosas normales, rosas camuflado. Yo en mi caso lo hago con rosas normales porque es el que vale en tanto nombre y mujer, ¿vale? Y también dejadme que os recomiende una cosa. Si tenéis el personaje mujer o sois mujer, ¿vale? Ya digo, dentro del GTA, poneros el pelo rosa pero poneros la coleta. Ya que con la indumentaria y las coletas rosas queda bastante, bastante bien y le da un plus a la indumentaria, ¿vale? Así que bueno, nada más. Una vez que ya haya empezado la partida y haya empezado el tiempo atrás, lo que vamos a hacer o ver sería un cargo bob con la puerta desplegada. Y ya una vez que básicamente pues podamos manejar nuestro personaje, le daremos menú de interacción, estilos y en estilo nos vamos a ropa luminosa. En ropa luminosa pulsaremos 15 veces, ¿vale? Ni más ni menos, 15 veces flecha hacia la derecha y ya una vez pulsada esas 15 veces, daremos botón del medio de nuestra consola, ¿vale? De nuestro mando, nos llevará al menú y tenemos que buscar una aplicación que suspenda al GTA V. Puede ser Reproductor Multimedia, Netflix o YouTube, ¿vale? Una vez que ya lo abramos, ¿vale? Reproductor Multimedia o lo suspendamos, lo que vamos a hacer es de nuevo volver a GTA. Nos saltará una alerta, la aceptaremos y nos llevará a las nubes. Una vez que ya estamos en las nubes, nos bajará una sesión pública o por invitación y ya tendremos el traje rosa, ¿vale? Ya solo faltan 3 o 4 detalles para tener este pues traje de la crew de Chiguel oficial. Bueno, una vez que ya aparezcamos en la sesión, recomiendo que vayamos hacia una tienda y guardemos la indumentaria, como es de, por así decirlo, de fábrica o por defecto. Recomiendo que la guardéis por si ya digo, si os cae la conexión o cualquier otra cosa. Una vez que ya digo, guardemos esta indumentaria, lo que vamos a hacer es irnos partes de arriba, vamos a chaquetas Bomber y vamos a ir hacia abajo del todo. Tenemos que buscar una chaqueta Bomber que sea de crew, ¿vale? Esta ya digo, más o menos por el final, lo estaréis viendo por pantalla. Una vez que ya cojamos la chaqueta Bomber de crew, lo que vamos a hacer es irnos básicamente, pues a parte de arriba, emblemas y colocaremos emblemas delante y detrás. Lo que hará será ponerle el emblema de la crew Chiguel alante y atrás. Una vez hecho esto, vendremos a calzado y en el calzado pondremos zapatillas de skate. En zapatillas de skate nos iríamos a la segunda, que sería básicamente una blanca bicolor. Una vez que ya digo, si pongamos estas, pues zapatillas de skate, tendremos los pies bugueados invisibles. Esto le dará, pues ya digo, un toque más chulo a la indumentaria. Una vez hecho esto, le damos accesorio y nos dirigimos hacia los guantes. En guantes, ¿vale? Bajaríamos abajo del todo, ¿vale? Y encontraríamos unos guantes blancos que son quirúrgicos o de lana. Podemos usar cualquiera de los dos. Yo sinceramente recomiendo de algodón blanco, que serían los de lana, ¿vale? Podéis usar o los quirúrgicos o los de algodón. Yo en mi caso utilizo los de algodón porque son más lisos. Una vez hecho esto, nos variamos para las gafas. Le daríamos gafas deportivas y en gafas deportivas nos dirigimos a unas rositas, que sería, ya digo, el número 4. Y ya, una vez teniendo estas gafas y todo este tipo de cosas, solo nos faltaría una simple cosa que tendríamos que ir a la tienda de máscaras. Pero ya veis, es una ropa que se hace en 5 minutos, súper fácil. Lo que más se tarda es, pues ya digo, conseguir el casco rosa y los pantalones rosas. Pero por lo demás es una indumentaria bastante vistosa, muy simple, que merece la pena. Así que iríamos a la tienda de máscaras, nos daríamos flecha derecha para metiéndonos a la selección de máscaras. Nos iríamos a máscaras de esquí y en máscara de esquí buscaríamos una a una hasta encontrar la máscara que sea, que te tapa la boca y es rosa. Justamente la 55 de 79. Una vez que ya coloquemos esta máscara, vale, le daremos dos veces para colocarla y ya guardaríamos la indumentaria. Esta sería la indumentaria base, por así decirlo. Es una prueba de indumentaria, pero vosotros le podéis poner los pantalones rosas de camuflaje. Sería igualitos que esto, pero rosas y de camuflaje. La verdad que están súper chulos, pero como dije en un principio, solo se pueden tener para el personaje de mujer. Así que ya digo, si somos básicamente personaje mujer en GTA, le podemos poner esos pantalones que la verdad le quedan bastante bien. Así que nada más, esto sería todo el vídeo. La verdad, un vídeo dedicado a mi novia Chispy, vale, que tenéis su canal en la descripción. Y pues ya digo, la verdad, me gustaría hacer este vídeo para básicamente que toda la gente de la crew Chispy o Chispy Velo Oficial llevase esta ropa en sus directos y así pues se le reconocería, por así decirlo, ¿no? Repito, para el que no se haya enterado y esté viendo esta parte del vídeo, sirve tanto para hombre y mujer esta indumentaria. Se hacen totalmente iguales. Por eso, pues ya digo, me ha gustado traerla al canal, ¿vale? A este canal secundario y sobre todo, lo más importante, dedicárselo al amor de novia que tengo. La verdad, tenéis su canal en la descripción porque no os vais a arrepentir. Así que si estás viendo esto, te mando un besito y un abrazo. La verdad es que te portas súper bien conmigo y por eso decidí hacerte pues esta ropa para los miembros de tu crew y así todos los miembros poder llevar esta ropa sea un tanto para hombre y mujer. La verdad que está bastante bien la ropa, es fácil y rápida de hacer, así que ninguna queja por ahora. Y nada más, espero que te haya gustado el vídeo. Ahora ya sí, me despido. Un saludo y hasta la próxima. Adiós. Adiós.